Desnúdate Con esas ganas inragables de tenerte Quiero enredarme en tu cabello una y otra vez Y hacerte ver Que conmigo tienes todo Ese fuego, esa pasión que te hace falta No lo niegues, me lo dice tu mirada Te mueres de ganas, te mueres de ganas Que conmigo tienes todo La dulzura de mis labios en tu cuerpo Las fantasías que llevas en tu pensamiento Te mueres de ganas, te mueres de ganas Y esto es Pescadores Desnúdate Mi cuerpo ardiente ya me exige tus caricias No tengas miedo, lo que no sepas Yo te enseñaré, me tendrás de tus pies Que conmigo tienes todo Ese fuego, esa pasión que te hace falta No lo niegues, me lo dice tu mirada Te mueres de ganas, te mueres de ganas Que conmigo tienes todo La dulzura de mis labios en tu cuerpo Las fantasías que llevas en tu pensamiento Te mueres de ganas, te mueres de ganas Te mueres de ganas, te mueres de ganas Te mueres de ganas, te mueres de ganas